Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo fósil viviente en Monster Hunter World. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que venir a esta zona del valle putrefacto y pescar un petricanto. Este pez no siempre aparece y en caso de que no lo haga simplemente tendremos que ir al campamento más cercano y volver a este punto para comprobar si aparece. ¡Suscríbete al canal!